... Buenos días. Bueno, yo quería empezar agradeciendo a la UOC, a la Generalitat de Cataluña, las jornadas y al director académico pues haberme invitado. Como ha dicho, ahora trabajo eventualmente de asesor del Ministro de Justicia, creo que quizás podría haber una conferencia solo con las cosas que he visto ahí, podría dar muchas conferencias, muy tristes algunas. Pero voy a parar en una cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Como sabéis, hace nada, el 23 de diciembre, entró en vigor el Código Penal de Organización Cobrada 2010 y se estuvo tramitando desde noviembre hasta junio, que fue aprobado. Fueron meses muy intensos y una de las cosas que más me llamó la atención, hablaba Marcelo de la social información y de cómo hay que meter todos los bits de información, hay que encajarlos en formatos que sean como pildoritas, en los que rápidamente se suelta mensajes, que son ideas fuerza, pero no hay nada desarrollado detrás de ello. Y quizás el momento que mejor simplifique esto fue un momento que, visto desde fuera, y si uno lee los debates parlamentarios, puede parecer una subida de nivel de lo que había antes, pero si sabes cómo va por dentro, te das cuenta de que en realidad es lo que había antes, incluso algo peor. Cuando, os animo, al Código Penal se le pusieron enmiendas a la totalidad, es decir, no solo enmiendas parciales, sino enmiendas que dijeron devuelva a los gobiernos que es una basura. El PP no se la puso, se la pusieron PNV, Esquerra Republicana e Izquierda Unida. Y bueno, luego creo que Nazarroba va y por otros partidos minoritarios. ¿Qué ocurrió? Que se fueron, como esto va, es que en el Congreso, el día de la defensa del proyecto por el ministro, el ministro se va, hace un discurso, el discurso lo hicimos entre los asesores y el ministro, y el discurso del ministro era España es un país que, a pesar de que tiene unas tasas de criminalidad que están entre las más reducidas de Europa, tiene mucha gente en prisión, y no sé qué y no sé cuánto, y la reforma de 2003 fue horrible, bueno, la sucesiva reforma de 2003, y han metido a mucha gente en prisión por mucho más tiempo del necesario, etcétera, etcétera, necesitamos una reforma del Código Penal. Bien, suben los proponentes de las enmiendas a la totalidad. Todos decían lo mismo, España es un país que tiene muy poca criminalidad, según las embolsas de victimización europeas, y sin embargo tenemos una población penitenciaria que, Marcelo habla del 320% de incremento, si tomas, en vez de 2008 como año final, 2009, y si empiezas en 1979, en vez de 1983, es un 400%, entonces tiene mucho más impacto. Entonces es el dato que todo el mundo utilizaba. Se subían y decían, 400%, 400%, yo estaba alucinado. Digo, es la primera vez que oigo, y yo he seguido siempre los debates que se han producido en las reformas penales, la primera vez que se hablaba de cifras, de verdad. Es cierto que en el año 95, Trillo dijo, saldrán 12.000 personas el día que entra en vigor este Código Penal, pero bueno, dijo 12.000, podría haber dicho 20.000, era una población de 33.000, pues hombre, de 33.000 no podía haber pasado porque salieran todos de la imposible, pero bueno, no tenían un sustento empírico. Y sin embargo, aquí los veías y salían uno tras otro, o la barría por el PNV con más intensidad, Ridao con más elegancia, Llamazares, que es el que mejor maneja las estadísticas con mucho más estilo, pero todos soltaban las mismas cifras. Dices, ¿y esto? Pues esto es porque, bueno, política criminal ilustrada, por fin, empidian el discurso político-criminal. Bueno, sí, quiero decir, porque está ahí, eso es utilización de cifras en el discurso político-criminal, pero ¿por qué estaba ahí? No porque los asesores parlamentarios de estos grupos o porque otras personas del propio grupo les hubieran dado esta información, sino porque un grupo de expertos en derecho penal, algunos académicos, otros jueces, otros funcionarios de prisión, habían montado una plataforma que se llamaba Otro derecho penal, y es posible, y habían mandado información también muy bien hecha en bits muy pequeñitos, ¿no? España ha subido en un 400% de la progresión financiera. España, sin embargo, es uno de los países que tal. Y como tenían un documento, tenían un montón de documentos y uno que era fantástico de 20 páginas, pero había uno muy pequeñito de una página que era la que estaban leyendo todos. Entonces se subían con su hojita y te contaban el rollo de tal, 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 tal. Después de eso, pues vuelvo a hablar del PP, dijo que, bueno, que ese no era el problema, que más mano dura, que más penas. Hay una escena de teoría que sostiene el PP, es que el problema de la quimiaría en España es que hay demasiados tipos de pena. Entonces esto es una idea, aparte que los datos que utilizan son falsos porque dicen, en España hay 20 tipos de pena, frente a Alemania que hay dos. Bueno, en Alemania hay más penas y sobre todo muchas cosas que nosotros tenemos como pena, ellos lo tienen como medida de seguridad, o sea que no hay realmente una diferencia. Pero, llamar la atención porque su idea debe ser, y de hecho alguna vez lo explican, que, claro, los delincuentes ven el catálogo de penas, no saben lo de los años, pero, como que les trastocan, no saben qué es lo que va a ocurrir y por lo tanto acaban delinquiendo. Y es una hipótesis tremenda. Bueno, ¿qué ocurrió después de todo esto? Pues que todo el mundo estaba de acuerdo, excepto, como digo, el Partido Popular en este punto concreto, en que había que, se supone, y ahí están los discursos, además hay gente en prisión, hay que tener otras soluciones, estar de otra manera, hay que hacer una política primera más empírica. Bien, ahí pasó, esto se sometió a votación y se llevó a enmiendas, es decir, el proyecto, evidentemente, pasó este trámite y se acabó el discurso político-criminal orientado a la empiria, orientado a una reducción de las penas de prisión y cada uno tiró a lo suyo y esto ya se olvidó de nuevo. Hay un serio problema de falta de entrada de los argumentos político-criminales, no solo de corte científico, también axiológico, porque realmente hay una especie de discurso único y hay una verdadera incapacidad por parte de los políticos, sobre todo de los partidos con responsabilidad de poder, sea a nivel estatal o nacional, y preguntabas, Marcelo, ¿qué más da la investigación tecnológica si al final no se puede? El estatuto actual no es mi adagüero, ayer comentábamos en la cena, yo una de las primeras cosas que hice fue pasarle a los de arriba, mis jefes, las encuestas de victimización y le decía, fijaos, no sé si, realmente no se puede comparar directamente, pero claro, tú agarras la del 89 y agarras la del 2004 y hay un descenso al 50% en todos los delitos, en los delitos que están en la encuesta de victimización, que no digo que sean los dos que existen en absoluto. Pues bueno, este dato, que cualquiera diría, con esto hay que ir para adelante, pues no, este dato, encuestas de victimización no está dentro del lenguaje de los políticos españoles, piensan que la gente no lo va a entender, yo le decía, mira, la encuesta de victimización tiene un poder político fantástico, le pregunta a la gente, no es alguien que, no hablas con la policía, no hablas con el nombre, le preguntas a las propias víctimas, por lo tanto, la posibilidad de maquillar su respuesta es, no puede jugar con las cifras, pero es menor, y claro, las víctimas además son las personas que mayor información tienen, y eso, yo creo que es un mensaje que se puede hacer, pues como ahora, en 20 segundos y que puede llegar, no, no, la gente no lo va a entender, hay desde luego una subestimación de cuál es la capacidad de contención y de procedimiento de la información que tenemos los ciudadanos, y acabamos con una poridad criminal, pues que es, salvo algunas excepciones, está muy orientada hacia el punitivismo, y con las excepciones, pues bueno, me está quedando un poco más negativo de lo que quería, pero incluso las excepciones a veces tienen sus problemas, yo hubo un momento que el tema de los manteros, por ejemplo, que me parece que es absolutamente lógico que no haya ni una sola persona en prisión por este tipo de conductas, pero yo hubo un momento que yo pensaba, hacía los números y decía, todos los discursos a favor de lo bueno que es esta reforma porque va a reducir la población penitenciaria se centran en que va a sacar a 140 personas de prisión, y sin embargo, hay otros aspectos de la reforma que van a meter a gente en prisión durante un montón más de años y muchas más personas y no se tocan, porque cuando se van a tocar que sacamos a los manteros, ¡ah, los manteros, qué buenos son! Y es verdad que no tienen que estar en prisión, pero a veces incluso estos discursos que son apropiados resultan utilizados porque no hay espacio para más discursos en la discusión política de modo que tapa otras variantes. Yo, dicho esto, me parece que a la política criminal positiva, a la de verdad, le pasa un poco como una tecnología teórica. Tiene que, si queremos cambiar cosas, es mi impresión después de este tiempo, hay que, en vez de intentar una gran teoría que nos explique por qué la gente delinque, ¿no? Así, a ver si tenía razón ese enfoque biológico o la teoría de la elección racional, tenemos que darnos cuenta que hay pequeñas verdades en todos ellos y que unas funcionan para unas cosas y otras para otras. Y pasa lo mismo con la política criminal pública. Muchas veces se sigue una especie de teoría de la elección racional diluida en que la gente responde a incentivos, es que la gente responde a incentivos, pero no como dice la teoría de la elección racional en su versión clásica y por lo tanto subimos la pena bajar a los delitos. Claro, la política criminal tiene muchas más herramientas. El gran problema que tiene el subir las penas es que, bueno, pues vamos subiendo, subiendo, subiendo las penas. Si eso ya es un discurso que te dice que en España hay un cumplimiento integral de las penas, significa que, a pesar de que hay grandes diferencias, PSOE y PP legislan igual en materia penal. Hacen cosas muy parecidas. Donde está la diferencia y es por eso que he sido acusado el PSOE por Julián Ríos de esquizofrenia en política criminal, es en la ejecución. Número de personas en primer grado, segundo grado, segundo grado, en cuarto grado es absolutamente distinto cuando está en el poder el PSOE y el PP. Es cierto que las cifras de gente en prisión son muy similares y obedecen a otras cuestiones y que en las reformas penales no hay gran diferencia. Pero sí lo hay en esto. ¿Por qué? Y como se ve menos, los jurídicos piensan que no van a tener el problema mediático de que les salte. Algunas veces salta y entonces dicen no, no, ya no se van a conceder permisos, no, no, ya no se va a poder estudiar en prisión, no, ya no se va. Pero son ejemplos mucho menores. Por lo tanto, mis propuestas en este sentido serían no se debe cejar porque hay veces que sí se llega al discurso público. En caso de los manteros yo digo que fue sobreutilizado pero la idea fue buenísima, se hizo bien, se contó con un par de artistas y tal para hacerse muchas fotos y serían los periódicos y se manejó bien por parte del grupo Inmigra Penal localizando en la Universidad Complutense y eso demuestra que estas iniciativas pueden tener éxito. Es importante también que mersemos en términos y se ha hablado del coste de las prisiones. El coste de las prisiones es una cosa fascinante porque es un argumento yo ni siquiera lo daría por días, yo lo daría por año. Es que cuesta más tener una persona en prisión que pagar un año de beca en Harvard. Y eso es así. O sea, hay que poner, y no digo ya con acciones sociales, con rentas para evitar la exclusión social, por ejemplo, no ser las que podemos pagar con un solo año de prisión. Por lo tanto, habría que hacer mucho más énfasis en este tipo de comparaciones que son comparaciones institucionales, no son datos ajenos al propio sistema para mostrar dónde nos están llevando estas cuestiones. Y habría también, y aquí en la ciudad en el título de la ponencia y así, que fijase también en posibilidades de prevención que no pasan por el uso de la prisión, que van dirigidas a la prevención a veces de delitos que no son los típicos, los delitos B de los que hablaba antes Marcelo, los delitos económicos, delitos de corrupción, y que tienen que ver también con la participación del sector privado. Porque la posibilidad criminal es claramente validada por el sector público, pero en demasiadas ocasiones no tienen en cuenta los intereses de los privados. Los privados somos los ciudadanos, no estoy hablando solo de señores vestidos de negro con chistera que deciden en oscuras localidades de Suiza cuál es el destino del capitalismo mundial. No estamos hablando de la ciudadanía también, porque los incentivos para las personas cuentan. Y voy a poner dos ejemplos y iré rápido y ahora si quiera completamos mucho más como había prometido el profesor Tamarit. Vamos a hacer aspectos más concretos. A mí me ha interesado por cuestiones primero académicas y después también del trabajo que realizo. Dos temas que tienen que ver con lo que las administraciones llaman el third party policy, es decir, la labor de policía, policía en el sentido de inspección, que involucra a terceros. Esto es una cosa que se ha hecho siempre. Es decir, si vosotros entráis, por ejemplo, muy actual, ¿por qué está teniendo éxito la ley del tabaco? La ley del tabaco está teniendo éxito, ya sé que hay algunos sitios donde tiene menos, pero tiene bastante éxito porque le permite al dueño del sitio en el que está decir, ¿con un sobresalcente de un cigarro? No, 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 es que me ponen una multa a mí, por favor, salte fuera. ¿Qué se está haciendo? El Estado moviliza al dueño del bar y le dice, si alguien fuma, te pongo una multa. El dueño del bar es un tercero, el que fuma, es el primero, si queréis, el Estado es el primero, que es el que dice, no fumes, el segundo es el particular que tiene que decidir si fuma o no dentro del bar y el tercero es el dueño del local. Bueno, pues lo que se le está diciendo es, si alguien fuma, te pongo una multa a ti. Por lo tanto, y se le está ofreciendo además una excusa, el régimen legal me obliga a decirte que te salgas, no soy yo, no es que yo quiera molestarte, sino que hay un tercero, este Estado malo que me está obligando. Bien, eso da más legitimidad a la persona porque, como digo, no es una decisión suya sino de otra. Ejemplos de estos tenemos desde siempre. En la hora de fumar, antes era fumar sustancias ilegales, tenemos también ejemplos en la prevención de riesgos laborales, pero a mí me interesa uno, me interesa a las dos que son menos obvios. El primero de ellos tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como sabéis, muchas veces, bueno, muchas veces, hasta el 23 de diciembre se decía que en Derecho Penal español las personas jurídicas no podían delinquir. No se explicaba muy bien las razones, se decía que había imposibilidades dogmáticas o teóricas, pero el caso es que no estaba, ahora sí está. ¿Y para qué está? Nos ponemos la responsabilidad, lo que queremos solventar con la responsabilidad penal de las personas jurídicas son cosas muy fáciles, básicamente dos cosas. Primero, una persona jurídica puede ver lo que se llama irresponsabilidad organizada. Si ocurre un accidente, por ejemplo, laboral, los incentivos mayores de la empresa es que no se sepa qué es lo que ha pasado exactamente. Porque si no se sabe lo que ha pasado exactamente, el Derecho Penal, que es un derecho del hecho y de la culpabilidad específicos, si no sabe quién lo ha hecho, pues se ha quedado sin autor. Y si sabe quién lo ha hecho pero no sabe exactamente qué instrucciones tenía ni con qué medidas de seguridad se operaban, pues tampoco puede determinar que haya habido ni intención ni la negligencia necesaria. Con lo cual, el primer problema de las personas jurídicas es que son muy opacas al exterior, a los órganos de investigación. El segundo es que, además, cuando hay determinación de responsabilidad, normalmente está se quedando niveles inferiores. Con lo cual, se pueden dar instrucciones no claras desde arriba, no sé, nadie dice, profesor Tamarín, coja usted los residuos tóxicos y tírelos al río. No se le dice eso. Se le dice, ¿cuánto cuesta llevar los residuos tóxicos de una manera legal? 10.000 euros. Uy, solo tenemos 3.000 euros y hay que sacarlos. Y ahí se acaba. Y al final, en ese preguntar, ¿están los residuos? Sí, pues no tienen que estar. Y al final, desaparecen por un procedimiento que cuesta los 3.000 euros y que, por supuesto, es tirarlo al río. Pero esa instrucción no va a quedar en ningún lado grabada. De modo que cuando vayan a, lo siento, al peón Tamarín será el que condenen, mientras que el gran empresario Ortiz Urbina quedará ajeno de toda la responsabilidad. Bien, para evitar estos fenómenos es para lo que se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo que uno quiere es que a las personas jurídicas ya no les salga gratis esta impunidad. ¿Y cómo lo consigues? Puedes hacer, como se ha hecho dogmáticamente, elaborar teorías más precisas de la imputación y establecer deberes de vigilancia en los altos cargos. Pero con eso llegas donde llegas. Lo más útil, sin duda, es imponer una sanción directamente a la persona jurídica. Decirle, mira, si aquí hay un accidente y no sabemos quién es, yo a él te le pongo una multa. Y si no sabemos quién es porque tú tienes una organización absolutamente opaca que es buscar de propósito, no te pongo una multa, te disuelvo. Luego podemos decir, y luego, pero la persona puede montar otra persona jurídica, puede hacerlo. Ya veremos que hay también maneras de atacar esto. ¿Qué es lo que hace esto? Este modelo de la sanidad lo que hace es dar incentivos a las personas jurídicas para que se organizen de una manera más limpia. Esto es lo que ahora, si seguiese un poco la prensa jurídica, hay un montón de sesiones sobre illegal compliance, porque si lo dices en inglés es mucho más bonito, sobre cumplimiento legal. Y es que los despachos se están haciendo, sobre todo los grandes despachos, se están comiendo mucho marisco gracias a la ley que aprobó el legislador porque le están convenciendo a las empresas de que si no tienen un plan de prevención de riesgos penales que lo tenéis en los materiales que os he dado en qué consisten estos planes, que son medidas relativamente sencillas, análisis de riesgo penal específico de la empresa, pues si te dedicas a algo que tener residuos, pues que sepas perfectamente cuál es la legislación elaborada al respecto. Si estás en el sector bancario tienes que saber cuáles son los problemas de blanqueo de la boda de capitales tanto intencionado como imprudente, etcétera, etcétera. Y una vez que se tiene este código, la idea es que si ha habido un cumplimiento estricto del código se va por la persona individual pero no se va por la empresa. ¿De acuerdo? Y esto es una manera de movilizar a terceros. Lo que se está diciendo a la empresa es si no pillamos a la persona individual caes tú. Y si pillamos a la persona individual pueden pasar dos cosas. Si tú demuestras que tenías una organización, una estructura y unos incentivos que iban en contra de la comisión de delitos entonces tú estás fuera y si se demuestra que tú estabas en el acto que estabas dando instrucciones que eran favorecedoras del delito entonces tú también caes. Esto como digo es un ejemplo de involucración de terceros y lo hace a través de lo que se llama la autorregulación. Nosotros sabemos porque le consta que las personas que están dentro de la empresa saben mucho mejor lo que pasa dentro de la empresa que el Estado. Esto no es que el Estado sea ineficiente o sea malo. Es que es lo mismo que si yo sé mucho más de lo que pasa en mi familia que lo que pasa en la familia de cualquiera de los que estáis ahí sentados. Pues lo mismo pasa con el Estado de las empresas. De modo que la autorregulación pone el primer paso regulatorio en las personas que más información tienen que en este caso son las empresas. ¿Cuál es el problema? Y si lo dejas ahí pues te pasa Enron, Worldcom y te pasa que quien se hace rico no son los abogados sino quien se hace rico son los departamentos de mercadotecnia porque te hacen unos códigos de ética fabuloso como el que tenía Siemens y luego resulta que Siemens ha sido condenada por sobornos en trece países distintos. Siemens Internacional. ¿Por qué? Porque tenían una política de pagos cero a políticos y a funcionarios pero era una política de pagos cero ahí puesta en la web que luego era absolutamente incumplida por el día a día. Por eso es importante que no nos quedemos con estos nombrecitos de autorregulación y cosas sino que pensemos que después de la autorregulación tiene que venir el Estado para verificar que esa autorregulación es acorde con el plan que quiere el Estado. Pero las personas jurídicas no tienen por qué existir. Es muy útil que existan. Dinamizan la economía y no solo la economía sino que fomentan la participación social de las personas nunca me he dicho participación social de modo colectivo de los ciudadanos. Pero el que tiene una persona jurídica sabe que es como quien tiene un coche. Algo tiene que hacer para controlarlo. Un coche es un instrumento muy útil también porque nos lleva a los sitios pero también es potencialmente peligroso. Lo mismo pasa con las personas jurídicas. Son potencialmente peligrosas. Luego, no hay ningún problema por parte del Estado ningún problema de legitimidad en exigir ciertas cosas a las personas que tienen personas a las personas físicas que están detrás de las personas jurídicas. Y eso es lo que justifica que y por lo que me entiendo que hablemos de autorregulación regular. Usted autorregúlese pero después si ocurre algo yo tengo el derecho de verificar que su autorregulación A. Estaba bien hecha y B. Estaba bien implementada estaba bien ejecutada no era simplemente una cosa de publicidad. Y con eso se generan incentivos que son atropiados. Pero panacear no es. ¿Va a seguir habiendo delitos económicos? Por supuesto. Por cientos. España es curiosamente uno de los países que más condenas tiene en Europa por delitos económicos. Es uno de los países que más personas tienen prisión por delitos económicos y de corrupción. Es algo que muchas veces no reparamos pero la intervención sobre todo a partir de la intervención especializada de la Fiscalía Anticorrupción y delitos económicos ha supuesto que los unidos hayan subido mucho. Esto es una cosa que ayudará a que suban todavía más. Porque esto genera incentivos para que las empresas den también información sobre lo que ha pasado en su seno una vez que se ha cometido el delito. El segundo ejemplo al que me quería referir bueno, evidentemente esta intervención no incrementa el uso de la pena privada y libertad porque a las personas jurídicas se les puede hacer muchas cosas. Se les puede insultar se les puede quitar patrimonio se les puede quitar derechos es decir, que no pueden pedir subvenciones por ejemplo pero lo que no se puede hacer es meter en prisión. Se meter en prisión a las personas físicas que cometan los delitos y esto ya se les podría meter en prisión. El segundo ejemplo tiene que ver con la prevención del delito a través del diseño medioambiental de eso que los analizaciones llaman SEPTIV Crime Prevention Through Environmental Design y que tienen que ver con cómo podemos configurar el entorno físico mediante medidas urbanísticas en algunos casos incluso paisajísticas algunos lo llaman prevención arquitectónica del crimen aunque eso se queda un poquito corto porque tiene que ver con el diseño general del entorno y no sé cómo funcionó históricamente hay dos ramas dentro de esto una es viene desde el año 61 una de Jane Jacobs que era una urbanista que vivía en el vivía en el no sé si eran en en Greenwich Village en Manhattan y decía bueno este barrio tiene todo aquello que dicen los expertos se supone para tener un montón de delito porque tiene un montón de casas bajas hay un montón de ventanas que dan a la calle hay un montón entonces en Manhattan se podía beber en la calle hay un montón de gente sobre todo en verano bebiendo en la calle es una zona de uso mixto porque hay negocios y vivienda a la vez y además hay negocios que unos son de día como oficinas y otros son más tirando a la noche como bares de copas esa mezcla es lo que se suponía que tenía que tener unos niveles de delito espectaculares sin embargo tenían muy pocos niveles de delito la explicación de Jacobs aunque en la parte del delito ocupa muy poco de su libro del año 61 la vida y la muerte de las grandes ciudades americanas era la siguiente el concepto fuerza es la idea de vigilancia natural hay vigilancia artificial cuando pagamos a alguien un policía o ponemos una cámara para que vigile y hay vigilancia natural cuando nos vigilamos entre nosotros mismos no es decir vigilar en un sentido nos vemos entre nosotros mismos cuanto más gente haya en la calle pues más se reduce claramente el riesgo de algunos delitos es mucho menos probable que haya una violación en mitad de una calle en la que hay 30 personas fumando porque el malvado estado les ha dicho que salgan del bar para fumar que en un callejón en el que no hay nadie para verlo esta sería por lo tanto la primera idea hay que promocionar un uso de las calles y una estructura de las construcciones que permita la vigilancia natural y la convivencia entre los vecinos conoce a tu vecino y te preocupará mucho más lo que le pasa que si no tienes ni idea de quién es esa persona frente a esto en el año 72 un arquitecto que se llamaba Oscar Newman sacó un libro que se llamaba Espacio defendible Defensible Space en el que a él se le había contratado para hacer edificios lo que se llaman los projects en Estados Unidos edificios para personas sin recursos es decir edificios de ayuda pública y empezó a darse cuenta que lo que mejor predecía lo que mejor predecía el número de delitos que tenían lugar en un edificio era el número de buzones que tenían en cada portal ese edificio ¿cómo puede ser eso? bueno pues en primer lugar porque si tienes muchas personas si tienes una sola entrada y tienes 30 pisos y tienes a lo mejor 300 familias porque tienes 10 familias por cada piso esas familias no se conocen entre sí si no se conocen entre sí no se preocupan por lo que les pasa a uno por lo que les pasa a otro con lo cual si se oye un ruido en el piso de arriba pues mira será que tiene una fiesta más allá de lo normal o lo que sea pero no me preocupo de que le puedan estar robando porque no sé porque no le conozco si está de vacaciones o está aquí y además no me quiero meter en ningún tipo de líos lo que proponía Newman era en vez de la idea de estar la vigilancia natural proponía hacer un espacio descendible un espacio en el que la gente pudiera entender como suyo propio algo que es de 300 personas a la vez acaba sin ser de nadie es decir hay que hacer los espacios más pequeños porque si somos 30 sí que nos podemos coordinar y decir oye está sucio lo de fuera porque no lo sabes tú los lunes yo los martes pero si somos 300 casi es más cómodo a ti el 11 de abril a ti el 12 de abril a ti el 13 de abril pero realmente las posibilidades de que esto llegue a funcionar son menores por lo tanto lo que él proponía es hacer que la gente tenga generar un sentimiento de territorialidad en la gente y por lo tanto que defendieran ese espacio al entenderlo como suyo estas dos ideas han sido siempre consideradas antagónicas hasta que aproximadamente en el año 97 hay un paper que se titula la segunda generación de prevención del delito a través del diseño medioambiental en el que dice realmente no son incompatibles simplemente algunas veces tienes que utilizar una cosa y a veces otra ¿y dónde entra aquí lo del sector privado? pues entra en dos experiencias que tenéis en los materiales referidas que son las dos experiencias más importantes que hay en Europa hay un papel blanco sobre prevención del delito en la Unión Europea pero donde más ha habido de este tipo de políticas ha sido en Holanda y en el Reino Unido y han tenido resultados muy distintos han salido mejor en Holanda hay más casas y más barrios que se realizan teniendo en cuenta las especificaciones de la criminología y de la prevención de leyes a través del diseño medioambiental y la diferencia básica es una de de cuando incorporas al sector privado en esto el sistema inglés es un sistema en el que hay unos oficiales de policía que se medio especializan en esto digo medio especializan porque los cursos en realidad duran dos semanas duran dos semanas un policía que no tiene por qué tener formación epidemiológica previa pues tampoco se va a hacer un gran experto ni en este tema ni en ningún otro pero después de esto pues lo que se hace es que se habla con los promotores y con los constructores y se les dice cómo deberían diseñarlo y ellos pues lo incorporan o no de modo voluntario solo es obligatorio en las casas de las viviendas de promoción pública ¿qué es lo que ocurre? pues tenemos un problema de asimetría informativa es decir el promotor puede saber que esto funciona porque se lo ha explicado el policía pero el que no lo sabe pues no tiene por qué creérselo es el comprador el particular que va a comprar le dice en esta casa está diseñada conforme a tecnologías de no sé qué primero le puede resultar un poco extraño porque creo por lo menos fue mi primera reacción cuando me dijeron ¿se puede evitar cierto tipo de delitos? reducirlos mediante el diseño yo le dije no lo puedo creer no pues es tan fácil no puede tener éxito y segundo lo primero que pienso un comprador o por lo menos a lo mejor soy yo que soy un comprador mal pensado pero yo diría bueno lo que me diga el vendedor ya veremos si me dice que esa ventana es de PVC y no se escucha al exterior la cierro y me doy cuenta que efectivamente es así o no es así pero si me dice que está diseñada con una tecnología de la que yo no tengo ni idea que ayuda a prevenir los delitos que eso ya me suena un poco a chino seguramente no le cree y si no le creo no me puede subir el precio del piso que me vende diciéndome que incorpora medidas de prevención situacional porque yo simplemente no me las creo ¿cómo han solventado el tema los holandeses? pues los holandeses han solventado el tema dando unos certificados oficiales en los que la policía certifica que ese edificio o que esa zona o que esa urbanización ha sido diseñada siguiendo los principios de la prevención situacional del delito entonces el diseño medioambiental y te enseñan la escala de puntos sobre 55 que ha obtenido ese proyecto que obtuvo ese proyecto por parte de la policía ¿qué hace esto? pues esto genera una información que es del sector público no del vendedor a la que el comprador puede tener acceso ¿y por qué lo hicieron? pues porque resultaba en las cifras que tenemos por aquí que un 70% de la población encuestada firmó querer que su próxima vivienda tuviera este tipo de cosas pero solo un 20% de la población estaba comprando viviendas que tenían este tipo de diseño ¿por qué? porque había esta simetría y no se ponían de acuerdo estos son no se acabó son dos ejemplos uno como movilizamos el sector privado para que las empresas sean menos opacas y otro como podemos movilizar el sector privado no para que haga algo específico que también puede hacer el sector público sino para que eso que hace el sector privado o que hace el sector público llegue mejor a los particulares que están realmente interesados en ello eso son estrategias político-priminales claramente que no tienen nada que ver no hay que reformar para las personas públicas sí pero para el resto no hay que hacer nada con el código penal de un país no supone ningún tipo de implemento presupuestario